Alarmante los nuevos planes de Elon Musk para Twitter. Déjame tu opinión, muchas gracias. El multimillonario Amigos, tiene también como objetivo exigir el trabajo presencial en la oficina a partir de ahora, con lo que revertiría la política actual de la empresa, que permite cumplir tareas desde cualquier lugar. El potentado, Elon Musk ha elaborado planes para despedir hasta la mitad de los 7.500 empleados de la empresa Twitter, según personas familiarizadas con el asunto, como parte de una reforma de reducción de costos. Como parte de estos planes, Musk busca recortar unos 3.700 puestos de trabajo después de comprar esta firma de redes sociales, por 44.000 millones de dólares, según dos personas al tanto de este proyecto, si bien la cifra exacta podría cambiar. Según el FT, el empresario tiene también como objetivo exigir el trabajo presencial en la oficina a partir de ahora, que permite a los empleados trabajar desde cualquier lugar. La pérdida de empleos podría concretarse este viernes, si no antes, según la información del FT, y agrega que Musk ya ha dejado su marca en Twitter desde que cerró la adquisición, al pedir a los empleados que trabajen todo el tiempo en proyectos seleccionados. Uno de esos proyectos consiste en ofrecer un servicio de suscripción que verificará a los usuarios, aumentará la visibilidad de sus publicaciones y les permitirá ver menos anuncios. Musk dijo que el sitio cobrará 8 dólares al mes para verificar las cuentas de los usuarios, argumentando que el plan resolvería los problemas de la plataforma con los bots y los trolls, al tiempo que crearía una nueva fuente de ingresos para la empresa. Algunos usuarios advirtieron que simplemente abandonarían el sitio si se les obligaba a pagar. A finales de la semana pasada, el hombre más rico del mundo revisó el equipo de administración y despidió a ejecutivos, incluido el jefe de Twitter, Pérez Gagrabal, en tanto que incorporó a un pequeño grupo de asesores de confianza, incluido su abogado personal Alex Spiro. Por otro lado, las finanzas de Twitter siguen siendo un misterio en el futuro, ya que Musk está obligado a realizar enormes reembolsos de préstamos después de su compra. La posible reincorporación de esas cuentas prohibidas se ha visto como un indicador de Asia donde quiere llevar Musk, un autodenominado absolutista de la libertad de expresión, el sitio que él describe como una plaza global. Yo me pregunto mis amigos, ¿será que Musk puede acabar con Twitter, con estos cambios? Dime tú qué opinas de esto.